Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a la ceremonia de clausura del evento Retromagia 2011. Vamos a proceder a la entrega de premios del concurso de programación de videojuegos clásicos, basados en el Donkey Kong Froer, que cumplían el 30 aniversario este año, 2011. Y bueno, como sabéis, había dos categorías para presentarse en el concurso. Una categoría era la llamada Preretromagia, que consistía en programar tu videojuego tranquilamente en tu casa o donde quisieras, con el único límite de tiempo, entregarlo antes de este lunes, día 7, el lunes pasado. La otra categoría era la categoría en directo. Esta categoría tiene la peculiaridad de que tienes que desarrollar el videojuego aquí mismo, durante el evento Retromagia, se te establece un horario, bueno, tú estableces un horario y desarrollas el programa dentro de su horario y durante la duración del evento de Retromagia. Bueno, vamos a proceder a presentar a los participantes. Primero es la categoría en directo. Primero la categoría Preretromagia, que se trata del videojuego, es el Arthur in Kongland, de Pedro Zalacain, de Alicante. Es una especie, bueno, que veréis en el vídeo, ahora que el tajafato va a proyectar. Es un juego basado en, esencialmente, en el Gustav Moblins, pero con toques del Donkey Kong y del Frog, como establecían en las reglas. Sí, sí, los Spies son de los algones y la estructura plataformera está un poco basada en el Donkey Kong y como veis, los fantasmas que aparecen en la tercera plataforma están basados en el tráfico o en los troncos del Frogger. Y bueno, la verdad es que el juego es algo difícil, pero bueno, dicen que es superable. Vale, el siguiente videojuego que se ha presentado ya en la categoría en directo, donde sus autores estuvieron desarrollándolo, si no me equivoco, los lunes y martes. Son los lunes y martes y tiene la peculiaridad de este videojuego de estar desarrollado. Es un juego basado en el Frogger, pero tiene la peculiaridad de estar creado para ser jugado usando la videocámara Kinect de la Xbox 360, bueno, y de PC ahora. Y bueno, en teoría en el vídeo no se aprecia efectivamente que se maneja con el Kinect, pero bueno, la rana, los movimientos se hacen mediante la videocámara. Bueno, veremos ahora a Edu, le veremos en plena acción demostrando cómo se juega este juego ya realmente con un Kinect. Bueno, se me ha olvidado decir que los autores de este juego, que se llama Salti, son Aitor Fornies y la programación y Loreto Cajada desarrollando los gráficos. Bueno, esto es la demo, el juego, como veis ahí, tiene el Kinect y el videojuego en el PC. Parece que el videocámara se fijó más en el protagonista que es el videojuego. Sí, sí, ya se te ha visto, estaba muy metido en el papel. Unas palabras después del esfuerzo físico que te produjo. Comentarios del metatester. A lo primero cuando lo probamos era un poco difícil de jugar porque saltabas y cuando caías se movía la rana. Entonces, claro, tenías que ver cuando saltabas de forma que al caer saltara la rana de la pantalla. El cerebro se te hacía un poco ching de fisco, ¿vale? O sea, no era, ahora toca saltar y salto, ¿no ves? Puede que dentro de tres segundos tenga que saltar, pues saltando ya. Lo ajustó un poquito y, aunque no era inmediato, porque claro, el Kinect se toma su tiempo también. No era culpa, digamos, del programador, ya era bastante más jugable. Y ya de paso le añadió que se saltaba bastante, se saltaba dos carriles de fuerte. Lo cual le hacía ya el hiper salto, ¿no? Le hacía bastante divertido. Aquí estamos. A ver si se ve la pantalla. Y se lo trolaba derecha y izquierda, pues levantando la mano correspondiente. Había un total de siete carriles. Y, bueno, la verdad es que se lo curraron muy bien porque para haber estado dos días solo, que tenía que salir de viaje, pues lo acabó todo lo que tenía pensado hacer. Lo que es saltar por encima de los coches con el hiper salto, dice que ya para la visión 2.0. Muy bien, pues nada, estos han sido los dos participantes que ha habido en el concurso, por lo que la decisión de los jugadores ha sido lo más sencilla. Hay un ganador por categoría y nada, vamos a proceder ya a la entrega de los premios. Empezaremos, pues bueno, entregando la categoría prerotomanía que no ha podido dar muy bien desde Alicante. Pero bueno, que sepa que aquí en Zaragoza tiene los premios que consisten en un cheque del galgo de 150 euros, aunque este es un poco falso, pero bueno, que sepa que hay un cheque real, que cumpliremos nuestra palabra. Una tarjeta de cheque de galgo de cortiles, eso es, una tarjeta de cheque de galgo de cortiles para que se lo gaste en lo que crea procedente. Y luego un lote de regalos de retomanía 2011, que incluye, por supuesto, un certificado para que lo colgue en su habitación, despacho o donde quiera, con el certificado como ganador del primer premio de la categoría de retomanía, del concurso de programación de un viejo de tipo Donkey Kong o Frogler. También el póster de... El póster oficial del Retomanía 2011, donde se conmemora, pues, en su portada, se conmemora el Donkey Kong, el Frogler y los 30 años del IBMTC. Y luego también la camiseta de retomanía. Y más cosas. Hombre, la chapa es... Una chapa de retomanía, aunque no se ve muy bien, a ver si en la hueca no se ve. No se ve, no sé si se ve, pero sí. Tiene de aquí, de 5 minutos a partida. Vale. ¿Y qué más cosas hay? ¡Anda! ¿La rana? La rana y el mono. Fue nada, la rana y el mono para que... para que duerma con ellos, o los tenga como inspiración para presentarse en próximos concursos. Muy bien. Pues nada, un aplauso para Pedro. Aplausos. Gracias. Y bueno, ya el siguiente premio es para la categoría en directo, es para el videojuego Salty, y para sus autores, Héctor Fornies y Loreto Cajada, que no han podido venir porque están de eje, pero han traído unos representantes que van a recoger el premio en su lugar. en su lugar, así que cuando queráis, el que quiera hago los dos si queréis salir, la reloja de los premios. Y hace de 12 euros. Sí, pues nada, el cheque regalo de 150 euros para que se lo gasten en el corte inglés, el diploma agreditativo como ganadores del concurso y bueno, el póster oficial de Retromanía 2011. Un cocodrilo malvado del Frogger. Es que no había trombos. Es que no había trombos. Que si luches de trombos no debe de haber... Sí, los escolaris estaban de... Estaban de... La ranita del Frogger para que se haga el juego real del Frogger. Una camiseta de Retromanía. Y más cosas. Ostras, ¿qué es esto? El libro Los Millions, videojuegos que tienes que jugar antes de morir. Bueno, no sé si nos dará tiempo, pero bueno, es una buena lectura. Esto ya me lo metís cara a robo a dos hermanos si puedes, porque me quesa un poquito. Y aquí en el fondo hay las chapas de Retromanía. Las chapas oficiales, no acepten invitaciones, ¿eh? Pues nada, enhorabuena el nombre de la administración para Loreto. ¡Un aplauso! Pues nada, esto ha sido la entrega de premios del concurso de programación de un videojuego clásico basado en Donkey Kong y Frogger. Dar las gracias a los participantes. También a los que se han interesado en participar, pero bueno, luego por cualquier motivo no han podido enviar su producción. Y nada, que se animen en el próximo año, que ya ven que los premios son bastante jugosos y suculentos. Y bueno, vamos allá. Pasó ya la despedida. Esto se acaba. Aunque han sido cinco días intensos, largos y muy retro, pues ya toca ya despedirse, que esto no puede durar para siempre. Así que, sin más, pues nada, voy a pasar. Voy a dar la palabra al organizador de todo este embrollo y de todo este lío. ¡Ay, que se está emocionando! ¡Ay, tiene un pañuelo! Y nada, que no, te doy solo 30 segundos, eh, que tú empiezas a hablar. Y nada, para que cuentes un poquillo, te despidas y tenemos el aplauso. Bueno, pues quería agradecer de aquí, bueno, aparte a los participantes de los concursos, pues a todos los visitantes, a los patrocinadores y, sobre todo, pues también a la Organización de la Semana de la Ingeniería y, por supuesto, a todos los voluntarios de la Asociación Retroacción, que han ayudado a que no queden ninguna galleta al día de hoy, ninguna galleta de Parma, y esa ha sido una labor muy, muy sacrificada. Muy sacrificada, algunos se les ha quedado mala cara y peor estómago. Porque solo miras a los mismos. No lo miras a ti, y también. Pues a los mayores come galletas. Y nada más. El año que viene intentaremos volver otra vez con... ...galletas. ...repitiendo actividades ya con las galletas cobrando, ¿eh, Salvador y Marzo? Que lo sepáis. Y algunas actividades repitiendo e intentaremos, como siempre, meter a una. Así que muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.